Vale, 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 vale ¡No! ¡No, Efe! ¡No! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Pero no ha terminado Ni una palomada, pero no importa Vamos allá Me tocó, me tocó, me tocó No, no, no No, 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 no Eso que... No, 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 no Si fue como estáis me voy a hacer un nuevo video De esta aplicada A este episodio 2 De este juego Y esta vez Hoy voy a jugar a las escenas bien más adelante En el video, creo que Bueno, en los comentarios le gustaron tanto por qué sí Y que siga jugando este juego Porque sí Porque no quiero jugarse por allá Y porque sí, por allá Bueno, creo que Creo que esta vez voy a invitar a las escenas Un poco como ponerlo No se me hace esto, pero ya Y creo que No hay nada de dieta, vale ok creo que en mi interior fue un vídeo no comentado creo que si no si apoya textos ahí como si las autoridades pero esta vez este vídeo va a ser con comentado bueno pasamos con pico pues la partida de la noche chicos por eso no 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 sé Uy, cuidado que se encuentran con los dos mazos Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Creo que ya va a ganar Ahí está Ahí está, no Ahí está, vale Hemos ganado, vale Esto no me tocó No, no, esto no me tocó No, no llegué No, hay que seros Ya, 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 pero chicos Pero esto me gusta Ahora sí No puedo avanzar, no puedo avanzar Ahí está Ahí está, no te caes Por qué, por... No Es que, mira, es que, 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 es que eso es, es que, es que, es que, es que, es que, es que eso es, es, este mazo realmente imposible, pero ya Hay que hacer eso Ay, no me doy cuenta que se puede hacer esto No, no, no Ahí está Gracias, gracias Ok, ok chicos, no importa, pero vamos a ver, vamos a hacernos como esto va realmente, pero ya. Ay, Dios mío, Flor Flip, este no me tocó, no, no, este no me tocó, ay, Dios mío, este tiene pinta, ah, joder, mentí, pues, ve, esto suena ya. Es que, mira, es que, no suena de dos, sí, vale, perfecto. Cuidado, 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 ahí, ahí está, 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 ahí está. Perfecto, perfecto, vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y aquí, hay que hacer. Ay, este ves, ay, fácil, no, fácil, me he caído. Cuidado, vale, 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 no sé qué pasó, pero, no, no puedo creer, no puedo creer, cuido, ahí está, claro, 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 claro. Vale, 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 vale. acá, 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 acá esto ahí está, gracias, 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 gracias y ya me la pasé, me la pasé, ahora sí vale, 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 esto fue un poquito fácil porque, pero, pero, pero solamente hay plataformas acá que son realmente así, así, pero ya ok, siguiente partida, vale esto puede tener más sentido, pero ya 1, esto que es, Space Race oye mío, esto, no estamos en espacios, chicos de estos no me tocó no me ha tocado uy, 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 uy no no, no, no no toques eso vale, vale listo listo y y ahí está ahora está la turma no, no, no voy a Me va a chocar, me va a chocar, me va a chocar, uy, me pensé que no me va a chocar, listo, 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 ahora que sigue, esto que es, puedo, puedo, puedo pasar acá, pero, puedo pasar, ya, yo prefiero pasar acá, porque no sé que son estas cosas, pero, y en ese mal no llegué, he tirado el choque de obcegos, pero puedo intentar alcanzar esto, a ver, puedo, a ver, como era, como era, a ver, es así, pero ya, esto que es, esto que es, esto que es. Ok, una más, una más, una más, una más. Ya gané, ya gané, no, ya gané, no, esto que es, esto es de malo, hay que hacer por los buenos, es este. Gale, oh, 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 ilustito, vino, vino, vale, vale, vino, vino, vino el alien, vino el alien que, 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 hace gano, oh, alien, al deos, alien, vale, 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 el alien me quiere hacer una gran desventaja, pero gane. No te caigas, no te caigas otro que no me conozco Ok chico, ok, ok ce怎么 este juego No caes con esta ca, y te van a salir los bloques Y aquí tenemos que... Ataca, perfecto, perfecto Atacca, perfecto... Perfecto, 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 ahora sí, ahora sí Perfecto, perfecto, vale, vale no se que no se que no se to Pues tiene un pan ahí Uy, eso se pone... No, no, no No, no Me ha... No puedo saltar No puedo saltar Vaya face que me ha come, eh. Vaya face Bueno, me ha tocado... Bueno, me ha tocado un... Que... Tiene pinta, no sé qué Estos, no, cha Este me ha tocado, este, este Este, este que me va a sonar, no sé qué Ahí, déjate, déjate mi programa Dios mío, maldito lagazo No, porque lag tiene que... Aparecer, sí No Vale, 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 vale Y no, ahí está, madre mía No, ya de cuenta que también puedes Volar esos saltos, vale, quiero mirar los saltos Acá, hay un pollito acá Ah, están, ah, están pasados, no sé Acá, hasta acá, y todos Mueeeeeeer Y debe ser Uy, Tile Fall Sí, Tile Fall Vale, estos pueden tener sin... Ok, estos pueden sentir, pero ya Vamos a... Bueno, la idea es... Este, ahí está Este, este... Este, este, este... Este, este... Este, este... Al final, al final... No, no... No, 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 no... Caray... Eeeel 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 Ay no esto que es Dos temple Esto no me ha tocado No, esto no me ha tocado Ay no, tiene una bola final No, no me puede ganar este Cuidado, las hachas, las hachas, las hachas Ahí está Ahí está, ahí está ¿Esto qué es? Los, unos pinchos acá Ok Ah, qué Eeeeh, vale, vale, vale Pin-chos Ahí está Ahí está Sí Ahí está No, 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 qué No, cómo pasaba No, 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 ya ganan No, ya ganó Adiós No, no, no No, no, no No, no, no Ya ganó Ya ganó bueno hoy no no lo peor de cagar y los que sobrevinos no tienen que tener los de ocho bueno el que no 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 Se cayó uno, pero no importa. Cuidado con este. Pues acá. Vale. Cuidado con los patinajes. Aguanta, no sé. Aguanta. Con esta parte. ¡No! ¡Me empujas! ¡Me empujas! ¿Cómo cobré? ¿Cómo cobré? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Uy! ¡Me empujo! ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Epen! ¡No! ¡Uy! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pasó acá? ¿Lo han terminado acá? ¿Puedes poner en sonido de petición? ¡Veeeeeen! 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 ¡Vale! ¡Jesús! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué de fuck es eso?! No sé cómo me suscribí No sé cómo me suscribí Solo a piñitas Vamos a vernos con el siguiente Ay no, otra vez no Este chicos, este chicos Este panza, este panza Vale, vale Este, 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 este post se lastimó pero no importa Este post se lastimó pero no importa chicos Cuidado, cuidado, sigue, sigue, sigue Cuidado con estos Los viajes que te Te mueres, te mueres, te mueres No, no, no me lo puedo creer Claro, tenemos que llegar hasta acá No me lo puedo creer Ya van a conseguir, ya conseguí Gánase Creo que ya ganaron Y yo sigo acá No sé qué No puedo ni ganar esto Vale, síguete Vale, bueno, bueno, tiene pinta Vamos ya Ay Dios mío que la gasta con eso Ay Listo, listo Ahí está, gracias Perfecto, perfecto Cuidado con eso 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 Apate tipo Apate tipo Es un mimo, ¿no? Sí, es un mimo Listo, 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 listo Cuidado con eso Pujan ahí y ya está, ¿Puedo? ¿Puedes? Se voy a matar para... Ah, soy maldito y yo te dejo. Tocame. Ay, no, 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 hasta que ver el trase. Este no me atoja, no. Ok chicos, tenemos que, tenemos que subirnos esto y no sé cómo ya poder... Y tienen que ser eliminados, si esta persona tiene que ser eliminada. No puedo creer. Cuidado, cuidado, ahora sí. Vale, se puede este. No, 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 no. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? No se. También se puede empujar, también se puede empujar ahí. Este es malo, chicos. Este es malo para la ciudad. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Solo te quedó una persona. No, no. Uy, 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 uy. ¿Qué se ha pasado? No, clasifique. Ahí está, me clasifique. Ahí está, ahí está, no mule. Perfecto, bueno. Ay no, lávalos, este es el... ¿Cuál es para terminar? No, mira como pone esos obstáculos Cuento con esto, no pare, vale Voy a, voy a hacer esto porque como el presidente que está haciendo esto pues no voy a poder llegar, se puede 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 llegar No, no puedo, mira, esto es lava Ahí está, cuidado Ay mio, me metí en la cabeza ¿Qué? Me metí en la cabeza y no sé qué Ok chicos, me voy a poder ganar, estoy muy bien en este mapa, me voy a poder, y por qué Mira, no, y ni siquiera no han cansado la almizas Jodey Este mae este mae esta mae Voy una mujer Mata pasaУ no, porque no me quieren mas Hmw Puede este温ным Esto va effe more En la vida Vamos con lo siguiente , oi Uy, yo me va a up c-hide No, este, este, este patina Y mira con las cosas que pone Ya, todos, uno, ya, patinase Yeeees Es donde que se andan a nivelado Au, 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 au No, 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 cuidado, cuidado No, 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 no No, uy, uy No, no, no Se patina, se patina Chicos, ¿por qué se patina? ¿Por qué se patina, chicos? No, cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Ay, 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 ay Aparte, una bola ni me, una bola ni me No, cuidado, cuidado, cuidado No, vale, vale, vale... Noigo por la mala, pero no importa, vamos ya Sí llegué ¡Oh sí llegué! ¡Oh sí llegué! ¡Oh sí llegué! ¡Oh sí llegué! Se ve me toque unas palmitas ¿Por qué? ¿Qué pasó? We haven't gotsta ay no no z-zif zish z-zif z-ziz złмовo tala a aleja aleja nog masih si si gracias gracias skyscrap круst ahí ésta je je 井 iloge Maduro te me invitaste y loاخ lo voy espacere te voy te voy Pesas de nuevo Cuidado, cuidado Gracias, gracias, gracias Así, así, así Cuidado con estos Que llegan a esta plataforma Cuidado No, 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 no Cuidado No, 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 no Llega, llega, llega Nosco Listo 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 No sé qué era eso No, ¿por qué me caí? Listo Cuidado, cuidado Listo, cuidado Vale, vale No sé qué vas a sacar Pero ya llegaron Ya llegaron No, puede ser Los perfumantes esos del verde Y en la segunda Fue el Tomokan Que me gustó Tiene el de su visita Llega, va No voy a poder Estudar No voy a poder No voy a poder Ya saben que mi enlace Está acá Vale Terminó uno No No Pero bueno Tocas Están 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 No sé Qué va a tocar No No Ganón Tóquese lo bien No 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 La verdad es que nada No voy a tratar ahora No 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 ¡Me tocó! ¡Me tocó no! ¡No! ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ het que it Kontedente!!! ¡¡¡¡¡ reopens!!! ¡NOOO! ¡¡¡¡bsk!? así ay, adiós, fue yo chicos esto, esto no se puede esto se puede poner bueno, bueno, él lo grabó él lo grabó cuando él lo creó no, comenzó ahorita esta bueno, esto es el nivel de 08 espero que hasta este video se les gusta poner un like un comentario y si quieren más videos de estos pero ya, bien hasta que se puede jugar con los no, no se puede así que nada chicos espero que hasta este video y adiós, chao